Yeah, baby 20 days Yo sé que tú me amas Y no me vas a olvidar Tú por la noche me llamas Me dices que te haga el amor por aduana Que lo que te hago se queda grabado en tu cama Cuando mira a T-O-N Dice sofoca Le pongo a este bicho una boca Me dice baby controlemos la nota Que me pongo muy loca Tú por la noche me llamas Me dices que te haga el amor por aduana Que lo que te hago se queda grabado en tu cama Y yo no respondo Dile a ese bobo que yo te lo meto bien hondo Estamos bien really En mi casa chingándome en rolo un fili Baby tengo una glow Estoy viendo reloj Pa' esto cabrón es que a él les contó A mi glow Cupido le recetó Una bala para este cabrón Que te pegó Tú por la noche me llamas Me dices que te haga el amor por aduana Que lo que te hago se queda grabado en tu cama Cuando mira a T-O-N Y se sofoca Le pongo a este bicho una boca ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.